También en Jerusalén se llevó a cabo una jornada el domingo pasado para recordar a los cristianos de Irak. Mientras miles de peregrinos provenientes de todo el mundo visitaban el Santo Sepulcro, a pocos metros de la plaza de la Basílica en la Escuela Frer, un grupo de representantes de las iglesias cristianas de Tierra Santa se encontraron para orar, porque la oración es, según las comunidades reunidas, el elemento más fuerte que puede crear un puente con los cristianos de todo Medio Oriente. Las noticias que nos llegan son que no tienen la libertad para orar, tienen miedo. Esta mañana, por ejemplo, pensaba en los sentimientos de estos iraquíes que quisieran ir a la iglesia y no saben si volverán a sus casas, pues es un riesgo. Paz, respeto y libertad de expresión y de culto es lo que piden las iglesias reunidas en este encuentro. No participaron solamente los cristianos. También un imán de Jerusalén recordó que también las mezquitas han sido atacadas en Irak. Esta es una oportunidad para permanecer unidos, invocando a Dios la gracia de la paz. Hemos invitado al sheikh, porque hemos vivido siempre unidos a esta tierra, cristianos y musulmanes. En nuestras escuelas hemos tenido siempre profesores y estudiantes de las dos religiones, y no hacemos diferencia entre cristianos y musulmanes. Todos sufrimos por el mismo problema y nos encomendamos a Dios pidiendo la paz para todos. Musulmanes y cristianos estamos unidos desde hace más de 15 siglos. Condenamos la masacre porque este crimen está claramente contra nuestra religión. Aquellos que hicieron eso son personas que quieren hacer mal y sembrar la división entre cristianos y musulmanes en Irak. Nosotros en Jerusalén somos una única familia y vivimos aquí en solidaridad con nuestro pueblo en Irak, esperando que también ahí reine la paz y la caridad. En el encuentro la presencia de familias y de algunos niños, recordando que también muchos de ellos han sido víctimas de la violencia. Tomados de la mano, han orado unidos. Un momento de encuentro para todos aquellos que todavía creen que la paz es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!